Le cargamos acá una primera más Si él va a estar con primeras No se va a acercar a él en línea Podría ser que lo dañemos Acá lo dañemos Si se muere, si se muere Ok, perfecto, salió firme O bueno, aquí ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, gentita? Bienvenidos a una nueva cátedra Esta vez estoy en una medalla de divino Una cátedra advanced, chicos Y bueno, me he contrado totalmente En esta partida Para que ustedes vean Pues al héroe más roto de mid laner Que yo considero más roto de mid laner En este parche, ¿ya? Tiene counters, como el Slar El Jokomander, el Omni Knight O sea, hay héroes que son fuertes Contra el VAT Pero sí que el héroe es O sea, muy muy molesto, ¿no? A pesar de que no puedas meterla a su a uno Pero con tu segunda, primera y tercera Haces bastante daño en teamfights Así que considero que es el héroe más roto De este meta para el mid laner ¿Ya? Bien, para empezar Ni bien comienza la partida Te compras el War Y sales para colocarlo aquí ¿Ya? El VAT tiene 300 300 de velocidad de movimiento Así que No va a haber problemas Así vas a llegar ¿Ok? A no ser que el De lo A no ser que del otro equipo El support se smokee O vaya un support con bote Y coloque el War antes Pero No creo Pocas veces lo hacen Y Mucho menos en estas partidas La verdad Eso se ve mucho más en partidas De medalla alta Normalmente como repito Pocas veces lo hacen Así que Vamos a colocar el War rápidamente Boom Ya está Una vez coloques el War Oh my god You're fucking risky Oh my god Muteamos esto Bueno Este Acá Coloque el War Y vamos a ver Si es que el otro mid laner Coloca su War ¿No? Por ende Si es que lo hace Al final nosotros compramos un sentry O mi support pone su sentry Y rompemos ese War Es experiencia extra Y si tú te llevas el War Con tu propio sentry Oro extra ¿Ya? Para la línea Solamente voy a salir con Nachita Dos Iron Branch Coca Y Tango Solamente con estos 5 ítems Vamos a salir para la línea No sé contra quién voy a lanear Si es contra un Batraider Eh perdón Si es contra un Viper Va a estar complicado Pero siempre hay maneras de sacarle Farm a un Batraider A un Viper Si es contra un alche Deberíamos abusarlo ¿Ya? Bien Ahí tiene su sentry Obviamente no me ha visto que estoy aquí Creo que es contra un alche No creo que el alche sea off Aunque puede que sí Ok Acá vamos a verificar Sí Es contra un alche Ok Es contra un alche Entonces lo que Uh creo que sí gana runa Wow Wow No ganó runa Joder ya está muerta la WinRanger Ya me ha terminado a mi WinRanger No importa Que no se lleve el alche Nomás el Fear Blue por favor Uy se fue Ni cagando Se está yendo Está creando espacio Space 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 Wow Ah no Es Batmint Alche off Lo 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 Acabo de ver ahorita en el minimap Alche off Es Batmint Ok Veamos con qué Con qué le está jugando este Batmint Este Viper Con primera Ok Vale vale De atrás nomás Le metemos cargas Siempre en el High Ground Para que varios hits lo mise Le hitteamos Perfecto Oh No me lleve ese creep Le cargamos acá una primera más Si él va a estar con primeras No se va a acercar a la línea Podría ser que lo daiviemos Acá lo daiviemos Lo daiviemos Lo daiviemos Chicos Consumes un Oh shit Si se muere Si se muere Ok Perfecto Salve el Fear O bueno el kill Bien Lo maté El Viper se va a perder un huevo de experiencia aquí No va a farmear todos estos creeps Así que se va a quedar Sigue todavía nivel 1 Esto es un culo de ventaja Ese Viper la cagó Se dejó cargar muchos Ahí planté mi arbolito Para consumir el tango rápido Pero primero terminé rompiéndolo Así que eso fue Mala mía Pero al final terminamos matando Así que fue buen kill Al inicio vas a poder matar al Viper Luego ya va a ser complicado chicos Al inicio siempre tienes que aprovechar Con la agresividad Boom Ahora Acá algo importante Como es un Viper O sea puede que le ganes Ya puede que le hagas kills Pero no te conviene jugar Digamos a ganar línea No Un kill le puedes sacar Bacán Como lo hice yo Pero luego Tienes que priorizar más tu farm En este caso Que farmeas con Batrider Tu travel Como farmeas rápido tu travel Haciendo tus stacks Me comienzo a hacer mi primer stack Aquí le juego agresivo Como él está recién nivel 2 Y yo ya tengo la botella Yo lo puedo jugar agresivo Le voto de la línea Obviamente se va a ir Y aquí lo que hago es ganar La runa de bot Y si es posible La runa del top Ya Como la línea está pushada Pues lo más seguro Es que si logre ganar Las dos runas Ahora El Batrider Siempre me estoy confundiendo El Viper ya es nivel 3 Ahora si tiene la primera En dos puntos Ahora si la primera Ya es más fuerte Así que mucho cuidado Con esa primera Del Viper Ya Damos cargarle otra vez Ok No pude Y ahora solo me centro En farmear Nuevamente Priorizamos los stacks Ok Ya está jugando más agresivo Ya puede jugar más agresivo Eh Podría morir Podría morir otra vez Eh Si 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 Efectivamente Un nivel más Un nivel más Y se muere Se muere acá Se muere acá Mira 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 Acá se muere acá Está muerto Está muerto Está muerto Está muerto Ya la cago La está cagando La está súper cagando Este pata La está súper cagando Este brother Está haciendo muy malas cosas Para empezar No está jugando agresivo Todo el rato de línea Se está dejando cargar Tontamente Varias Primeras Ok Me perdí ese pick Ahora Acá pusho rápido Va a tepear mid Obviamente Ahí está Boom Metemos eso Uy no me lleve el creep No pasa nada Igual le llevo dos kills De ventaja Boom Oh What No pensé que me iba A farmear eso Pero bueno Compro bota Y una cura de mana Importante la cura de mana Para poder farmear Constantemente el bosque Ya Boom Ok se llevó Oh es un ultimash Está sin vida aquí Lo sigo Lo sigo Lo sigo Lo sigo Creo que se muere El blink debe estar Apenas en dos puntos Lo voy a seguir Lo voy a seguir Hasta el fin del mundo Murió Perfecto Se muere también Este blink Perfecto Tepeo base Tepeo base No voy por las runas Puede que el brother Los coja Así que yo no voy por las runas Listo Me smokeo rápido ¿Por qué me smokeo? Para llegar rápido A línea Ok No sé cómo Ese antimish Estaba tela ahí Pero lo he perseguido O sea Si en caso no lo mataba Valía la pena igual Porque Al final Quien va a cargar Este Dota No es el Alche Sino el antimish Entonces Valía la pena Seguirlo hasta el final De los tiempos Así A pesar Que no lo matemos Valía la pena totalmente Ya Acá puede ser que lo mate Al 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 Viper Ya tengo ulti Bueno se está cuidando Se está cuidando Voy por What? ¿Por qué cogió la runa de bot? Ok No sé por qué Cogió la runa de bot Ok Acá hay un courier Que está viniendo Son sus botas No sé de quién Del va a traer Ah Del va a traer Siempre me estoy confundiendo Del Viper Perdón Del Viper Ahora puede que matemos al Viper Si el Viper tiene 6 No va a morir Si no tiene 6 Va a morir Fácilmente Colocamos el What? Acá se muere Acá se pone Espérate el ulti Ok Ahí lo ultiamos Está muerto No va a sobrevivir Cagando Vieja Muerto Easy kill Le estamos ganando ¿Por qué? Porque tenemos mucha ventaja En niveles Él apenas está en nivel 5 Yo ya estoy en nivel 6 Entonces La ventaja en niveles Es muy importante En mi Si yo saco 6 Antes que él Es muy fácil Solearse A morir Combat Rider ¿No? Y mucho más Si es un Viper Lo soleas Fácilmente Porque el Viper No tiene un sistema De escape Quizás como una Queen Que tiene el Blink ¿No? O algún otro héroe Que tiene algún sistema De escape ¿No? Entonces Hasta que no tenga nivel 6 Al menos este brother Es killable O sea es matable Nosotros lo podemos matar Fácilmente Lo podemos salir Veamos la runa De 6 Perdón Acá En bot Sal por favor Ok Que salados Nunca nos sale la runa Siempre Pero bueno Si tú tienes suerte Fácil en tu partida Así te va a salir a ti Yo si soy un salado Con esas runas Pero no pasa nada Siempre tenemos La runa de repuesto Que vendría a ser La runa de orito De acá Minuto 6 Y con nuestra curita De mana También vamos a estar Más que bien Aprovechamos A farmear esto más Sobra lo farmeamos En lo que vamos Usando la cura de mana Farmeamos rápido Usamos la primera No sé que está haciendo El Sankin Me está pingueando Está en la mierda Abajo Por eso me está pingueando Pobre Sankin Lo tengo muteado Ah es el gringuito ¿No? El gringuito medio coqueado Pero bueno Yo voy a tener la travel Minuto 6 Bueno la tendría Minuto 6 Arriba no tenía visión Ok No tenía visión Recién acaba de coger la runa Vale Este Este Viper Está jugando sin visión Ahorita está con miedo Le negamos Le negamos Ya Acá le voy a baitear Voy a hacer que me ultee Y yo voy a tepear base Haciéndole gastar habilidades Por lo menos Ok Voy a hacer Voy a aparentar Que me puede matar Que yo voy a daivear Exacto Y yo tepeo base Como no tiene un stun No me va a matar ¿No? Si tuviera un stun A algo Me mataría Perfecto Easy kill Compramos dos curas de mana Siempre La cura de mana Muy importante Y ahora puedes hacer Esta jugada Chequea Como tengo ulti Y sé que el Viper Muere fácilmente Puedo matarlo Puedo solearlo otra vez Cuando tienes ya la primera Maxeada Y por lo menos Un punto en la segunda Y en la tercera Créeme que puedes solear Este tipo de héroes Como el Viper Lo soleas fácilmente Ahora se va a mostrar en mid Lo más seguro Es que se muestre en mid Si no se muestra Lo busco en bosque Está en top Puedo ir top Matar al alquimista O al Viper Cualquiera de los dos Ok Tendré que matar a este tío Que se me acaba de cruzar Me acaba de romper el smoke De Grimpro Así que lo mato Ojo Hay un stack acá Ojo Chequeer también de peón mid Hay una runa de DD en top Vamos a ver si es que nos llevamos A los stacks O algo de los stacks Ok Yo creo que si se muere a punta De Reclips Le va a meter ulti Probablemente Pero bueno Ya estoy aquí Muerto Easy kill Me llevo algo de los stacks Y ahora uso mi cura de mana Se dan cuenta este héroe O sea es muy fácil de jugar Está muy roto en este parche Inclusive contra héroes Como Viper y eso O sea se dan cuenta Me parece muy fuerte este héroe En este momento Ok Creo que si llego incluso a hacerme stack Shaker está mid Llego a hacerme stack sobrado Me parece Ese Shaker me ha denegado un creep Ja 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 Shaker te va a costar caro Te va a costar caro Lo que hiciste compadre Yo vi que me denegaste un creep Yo vi Yo vi Yo vi con mis ojos Con mis propios ojos Lo he visto Ok Cogemos la runa de 9 Puede que rote abajo Ah Al antimich Lo mato Lo mato Lo mato Lo mato fácilmente Vamos a comprar Ederlands De primer item Vale Acá podría ser Que lo mate Al antimich Le damos Ok Jale marca No mate al antimich Pero force teleports Chicos He forzado teleports Acá de los supports Así que al final Estamos bien Perfecto Lo que acabo de hacer ahí Es presionar un poquito Al antimich Presionar para que no esté free Ahora Que conviene Esto o esto El de rango El de rango Definitivamente rango de castillo Y más regeneración De mana El antimich Está rusheando Su battle fury Así que Molestarlo aquí Si va a valer la pena Exacto Ya tengo ulti Ok Farmeamos rápido Siempre que tengas la tercera Utilízalo No te la estés guardando Todo el rato Utilízalo para farmear Lo más rápido posible Lo que tú quieres Es combatrider niveles E ítems Mientras más rápido Saques tus ítems Y niveles Mucha más ventaja Vas a tener Aquí usamos la cura de mana Ponemos fortify No quiero que farmee La darwilo Debería estar molestando Lo alantinos Exacto Ahí No quiero que farmee El pata Ahorita va a ir bosque Si va acá Lo voy a seguir Pero me parece Que se ha ido Esta parte del bosque Ok Puedo travelear Bot Ojo La ventaja De tener travel Combat Es que puedes llegar A cualquier parte Del mapa Esa es la gran ventaja Que tienes Combat Listo Farmeamos su propio bosque Ok Su battle fury Del anti-mage Uh Se dio cuenta Se dio cuenta Mi causita Se dio cuenta Que estaba yendo Por su battle fury Ok Que minuto tiene Battle fury Wow Es que tiene muchos kills Mira Vamos a jugar Contra un Anti-mage Super armado Combat Listo No está mal Es un mal timing Por aquí Te vamos a molestar Peco Papá ¿Crees que yo te voy a dejar Farmear free Papi? No te voy a dejar Farmear free Por si acaso Me quedo aquí No va a poder matarme No, no, no Solamente estoy molestando Mi único propósito Aquí Porque estoy jugando De esta manera Es jalar marca No quiero morirme Ya No me quiero morir ahí Vamos a ver si La dark willow lo chapa A ver Dark willow Por favor Una primera Una primera Shaker está aquí Al shaker rematamos Que se leere más débil Miren atrás El grimstroke Ok Por favor ¿Puedes correr Tontito? Mira Me va a matar Oh Acabo de esquivar el eco Acabo de esquivar el eco Acabo de esquivar el eco Casi me mate Esa dark willow Es recontra noob Ahí debió vaquear la dark willow Si estaba yo cagada Pero bueno No No esperes nada de nadie Sinceramente En cualquier ranked No importa si eres un ranked Alto o bajo Lo que sea Veamos si es que hay runa aquí Ok No me fijé bien Con el curry Voy a mirar Ahí está la runa arriba Probablemente A no ser que el viper Ya lo haya cogido Veamos Uh Regge 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 Ok El viper está en pot Hay una regge aquí Aquí en cuanto Al viper Al che O en top Al antimesh Yo creo que voy a priorizar Al antimesh Veamos si es que logro Matar a este antimesh Me farmeo su bosque Del antimesh No va a tener Donde farmear Ese antimesh Si yo me farmeo su bosque El pata no va a tener Donde farmear Se mueve Puedo morir Puedo morir Oye Que me he quitado La regge Joder Que me he quitado La regge Maldita sea No sé que me he quitado La regge Ok Me voy base No sirve de nada Sin vida Una cura de mana más ¿Puedo smokear aquí? Podría ser Coge la runa Está muerto Pero no No voy a smokear No hay necesidad de hacerlo Ok Mi urnero también está presionando Me gusta No está dejando Que farme el antimesh Sacó en un buen timing Su bad luck fury El antimesh Pero no está Farmeando rápido Porque lo estamos presionando Ahora voy a farmear Mi bosque rápidamente ¿Te dan cuenta Que siempre farmeo Cada vez que tengo tercera? Esto es para aprovechar El farm Y armarme mucho más rápido Mi siguiente item Va a ser BKB Si o si necesito BKB Si estuviera Como he estado muy bien En este Dota Es por eso que he sacado Mi Ederlands Pero si estuviera Un poco cagadito Sacaría primero BKB De primer item Ahí el shanking Ah Se limpió El alquimista Es uno de los seres Que se limpia Pero solo con su ulti Ok Debería poder Creo que Si No ya Se fue Se ha ido 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 Vamos a matar al Grimstroke Al menos Rompamos torre Objetivos No se donde está La runa ahorita Y necesito Seguir presionando Ese anti-mesh Ese H Quiere farmear Bueno Si va a farmear No lo veo A la anti-mesh Shaker top Viper y shaker top No está solo No está solo Ok Presionamos mid Rompemos mid Vamos por objetivos Shaker 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 A ver si le metes un shaker Si se muere Si se muere Tengo ulti en un rato Está muerto ya Venga para acá Madre ¿Dónde vas? Toda la vida crees que te vas a ir Toda la vida crees que te vas a ir Muerto Easy kill Ok Nuevamente le damos otro punto al ulti Matamos ahí al Alkevis Offlaner Por cierto Impale y TPA Perfecto Buena reacción No ha sido tan lenta la reacción Farmeamos otra vez rápidamente Que tiene el anti-mesh Lo estoy dejando free la verdad No debería dejarle farmear Tengo que seguir buscándolo Y presionándolo Si no ese brother se va a armar Y luego va a ser un dolor de cabeza Este brother no tiene ulti No me va a matar Ok Se muere el Viper Se muere el Viper Muere, muere, muere Ellos están me echando en meat Así que este Viper está solo Se lo mato, se lo mato, se lo mato Creo que él también me hubiera podido matar Si hubiera sido inteligente Oh, oh, oh Ok El anti-mesh acaba de morir Se ha apagado Se ha hecho Viper, interesante Anti-mesh acaba de morir Se ha hecho Viper El Viper si es que me hubiera pegado Se hubiera muerto Ok, acá es matar al anti-mesh Lo mato, lo mato Smokeo Porque si o si va a ir a farmear al bosque Lo han visto con el minimap en la parte de bot Cierto Los que han estado atentos lo han visto Entonces va a estar farmeando en la parte de bot Ahá, ha tepeado ya Este brother ha tepeado Si o si Ha tenido buen timing en su Ad The Fury Pero ahora vas a morir Este es muerto papi Tú no vas a vivir ni cada undermana Te has muerto Te has hecho Y Te pego mid para farmear Creo que incluso podría matar este alche Podría ser Ok, ahí está el Viper No puedo hacer nada aquí No le he seguido al alche 1 porque no tenía tercera Ya, y 2 porque lo había visto al Viper en unimapa Ah, nivel 10 como estoy haciendo mucho daño mágico Le voy a dar el talento de Spell Amplificación Esto va a hacer que todos mis poderes bajen mucho más Tanto la primera combinada con la segunda y el ulti y todo Hay una teamfight abajo Llegamos a la teamfight Primero matamos a este Este es Free Kid Luego matamos al alche que no puede matar a nadie Porque no tiene daño suficiente Muerto Y ahora probablemente busquemos al Chaqueta Shaker, ya Vamos a ver Tengo las runas en 10 Las runas Reales Las powerups Ok, si es que no hay farma aquí Significa que el Shaker está farmeando por acá Ok Acá hay un item, una bomb raise Interesante Me cojo yo la bomb raise Antime se acaba de llegar a este punto No tiene donde farmear Quiere farmear los creeps No va a poder Simplemente lo ignoro Cojo la ilusión Talento nivel 15 Yo le doy al talento de más 5 de Sticky Napal Damage Para ser más daño Y como esta partida estoy free, 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 free Aunque no, vamos a Carve, KB Vamos a Carve, KB Ok, veamos en la parte de mid Cuidado Te pego aquí Pongo 40 cuando quieran matar al creep Plum, ponemos 40 Oh shit Le meto ulti al Anti-Mesh Que se muere ese Sticky Si le meto el ulti al Anti-Mesh Se muere el Anti-Mesh Murió el Anti-Mesh No le metí el ulti rápidamente Porque creí que el Anti-Mesh Normalmente los Anti-Mesh reaccionan y utilizan su Su tercera Entonces por eso me demoré un poquito en meterle el ulti Creo que si se muere ese ulti Ya se le acaba el ulti en un rato A ver si esquivamos Bum Ah, no, 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 no Le esquive con las ilusiones Ok, ok Oh, oh, oh Ataqué a mis propias copias Para que la torre no me ataque Perfecto Acaba de morirse ahí el Alche también Ahora Eh, veo a un Viper siguiendome No, ya Desistió Farmeo esto Como los estoy viendo en el minimap O sea donde están Y luego te pego a la parte de bot Para continuar farmeando Ya que no tengo el ulti No puedo No hay mucho que hacer la verdad Sin ulti A no ser que sea un héroe Que esté solo Y que pueda matarlo con segunda Y solo con tercera De hecho podemos, eh O sea si el Viper Ahora que tengo BKB Si el Viper está solo Yo lo mato Solo con primera, segunda y tercera Sin ulti Listo Acá quiero usar una tercera más Perfecto Buscamos la runa de minuto 20 Uh, 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 uh Esta runa es buena Esta runa es buena Esta runa es buena Por favor Déjame, déjame Déjame, déjame Estoy llegando, estoy llegando Esta runa es muy buena Para mi hermano Ok Siguiente item Muy importante Cuando sea minuto 20 Tienes la elección De comprarte el Shard El Shard te da doble segunda Es muy fuerte Porque también coloca Tu primera a la vez Pero si es que tú necesitas Una refresh Para focusear a alguien Compre refresh En este caso yo necesito refresh Porque no necesito focusear a nadie Tranquilamente en un ulti Puedo matarlo, ¿no? Pero si fuese una partida En la cual estaría Contra un terrible Digamos, ¿no? Que no muere en mi ulti Y necesitaríamos más disabled Sacaría refresh Para meterle doble ulti Y así matarlo, ¿no? Por ende ganar la mecha Pero en este caso no Así que le saco Shard Para tener doble segunda Y hacer mucho más daño En la parte de top Está el Shaker Veamos qué item ¡Uh! Este item de aquí Acaba de tocar justo El item perfecto Para el Batrider Que es este item De la granada ¿Ya? Este item es muy bueno Porque aumenta el daño Cada vez que metamos la primera También hace mucho más daño Este itemcito A ver, vamos a ver en top Al Antimish Lo puedo matar fácilmente Fíjense 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 Cómo Soleamos este Antimish ¿Qué hace? Uy, está malcriadito Tú estás malcriadito Papi Está muerto ya Mira cómo se muere Easy kill Easy kill O sea, acabamos de solear En Antimish Sin esforzarnos O sea Fue literal Como pisar caca ¿Me entiendes? Pise caca Pise caca Pise caca Literal Pero bueno Considero por eso Que este es un medio Muy roto Muy roto Muy roto Muy roto En este lit Ahora, miren cómo va el alche Miren, ah Miren al alche también Estoy llegando Usa la tercera La tercera recuerda que Te da velocidad De movimiento extra también Si quieres llegar rápido A un campo Utiliza la tercera Tengo DKB Matamos al Viper Ya que es el que me va a hacer El daño Más nueve al alche Perfecto Acaba de morirse Uh, runa, 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 runa Shaker tenía dagas Estaba esperando Menos mal saqué BKB La verdad Casi no saco BKB Casi me voy primero Octari Pero menos mal saqué el BKB Me han servido bastante En esa teamfight Es itencito Es muy fuerte Con el Batrider Es el mejor item De tier 2 Que puedes tener Con Batrider Muy fuerte Muy fuerte Sinceramente Ok, acá farmeamos rápido Metemos doble segunda Para farmear Mucho más rápido Mal que la redundancia Nivel 20 Talento de movimiento Controlamos a Opus Anti-Mish está en top Y aquí voy a presionarlo Otra vez Tu chamba Con Batrider Más allá de ser Kids y todo Siempre es molestar Al carry enemigo En este caso A este Anti-Mish Si este Anti-Mish No farmea El otro equipo No va a ganar No te va a matar Con el ulti Muerto Y se kill Anti-Mish no farmea El otro equipo No tiene con qué ganar ¿Quién descarrea el Dota Si el Anti-Mish No está farmeado Nadie Ese Anche No va a poder carrear Porque es un Anche Of Lader No ha tenido El mejor fan del mundo Pero en cambio Ese Anti-Mish Si yo dejo fría El Anti-Mish Puede que nos gane el Dota Por ende Siempre estoy presionando Constantemente Así no lo mates Así no lo mates Siempre voy a molestarlo Pero si no te olvides De tus ítems Tu faro Fíjate yo Mira Estoy molestando Al Anti-Mish Todo el rato Pero mi faro No está atrás Estoy armado Al minuto Estoy armado Entonces eso También es muy importante Ahora voy a comprar Un Eul Ya en esta partida Quiero comprar Eul No me voy a ir Refresh Ya les dije Cuando deberían ir Refresh ¿Y por qué voy a comprar Eul? Porque necesito Ese ítem de O sea No quiero meter lazo Cada vez que alguien Está tepeando en mi cara Quiero meterle Esto se muere La granadita Mira como lo destrozo Daño insano Daño insano Demasiado Ok Como iba diciendo No quiero meter Solo el lazo Cada vez que alguien Se tepea en mi cara Quiero cancelarle Con el Eul Que es más que suficiente Para lograr matar A cualquier enemigo En este punto del juego Farmeamos rápido Con la tercera Miren acá en top Ya le han matado También el Viper Probablemente le quieran El Tereco Sí Acá van a perder La mecha Veamos el Viper Ok Fallé Las dos segundas En el Viper Muy mala segunda Definitivamente Mira Mueren los dos Ahí Están muertos Están muertos Están muertos Perfecto Seguimos farmeando Va a venir La otra wave En 3 2 1 Y 0 Ahí está La siguiente wave Farmeo la siguiente wave También me he farmeado La wave de bot Puedo farmearme Las dos waves Fácilmente Y sigo presionando A quien Al anti-mage Anti-mage Como sé que está aquí Porque ha blinqueado Hace un rato Y le molestamos Va a usar manta Va a usar manta Sí Ya sabemos cuál es Ok Perfecto Está muerto Vamos a sobrevivir esto Easy kill Bueno bueno Mi equipo llegó Muy buena Muy buena Muy buena Quieren hacer Roshan Yo no tengo mucho daño Para Roshan Pero llego En cualquier momento No te preocupes Cojo este ítem Compro el ítem Y ya tengo el Eul Ahora Siguiente ítem Sería acá bueno Una Linken Shivas Una Shivas Una Shivas Gar me va a servir SH se muere Boom Fortify Ahí te peo Por ejemplo Mira aquí No va a haber necesidad De que Mira mira Ya se va a estunear Sol Está muerto Súper muerto Ahí no hubiera habido Necesidad de meterle El lazo Por ejemplo Porque tengo el Eul Para cancelarle El teleport Entonces Saco el Eul Por eso Solo para cancelar El teleport En caso ellos quieran Escaparse Cada vez que yo Los quiera matar Sigo farmeando Nunca nos olvidamos De farmear Seguimos farmeando Todo el mapa Ahora farmeamos esto Fíjense ahí El Anti-Mesh No le ha caído Pero bueno ¿Cuál muere? No le meto todavía El ulti Acá le meto el ulti No activo su tercera Ya va a morir Ojo Muerto Justo Mira me olvidé Me olvidé activar Mi granadita Mi intento de granada Pero menos mal Me di cuenta al ultimo Termino muriendo Si yo dejo Que el Anti-Mesh Farme Siempre van a tener Esperanzas ellos Osea Si yo fuera del otro equipo Y veo que mi Anti-Mesh Está farmeando Diría Oye mi Anti-Mesh Todavía puede Cargar este Dota Pero si veo que mi Anti-Mesh Está muriendo Entonces ya Pierdo las esperanzas Totalmente Porque no hay quien Me va a carrear Entonces eso es lo que Yo estoy haciendo En esa partida No quiero que el otro equipo Tenga esas esperanzas De poder ganar la partida Quiero que se rindan Ya de una vez Para yo ganar mi Dotita E irme feliz Con mis 30 puntitos Sigo farmeando Fácil Se dan cuenta Miren cuánto oro Logro obtener Cuanto farm Y acá como les decía Mi siguiente item Va a ser una Shibosgar Usamos esto Listo Ulti en 20 De hecho ya estoy Nivel 25 Puedo matar fácilmente Al Shaker Fíjense esto Miren Miren con el item De la granadita Tengo BKB Miren Miren Solo se va a morir Con eso nomás Miren Miren el Shaker Miren el Shaker Yo no hago nada Solo se muere Con el item De la granada Más mis segundos Así de sencillo Es como solece Un Shaker Siendo Batraider Fíjate Ese Anti-Mage También Yo le puedo partir La cara Le parto la cara Ok Saltó No tengo BKB Ahí en la última pelea Usé el BKB Porque no quería Que el Anti-Mage Me mete el Ulti Creo que voy a sacar Una Link Antes del Shivas Todavía puedo pelear Tengo Ulti Pero no tengo BKB Así que mucho cuidado De atrás nomás Matamos al Shaker Fíjense Muerto el Shaker Es el real Ese Anti-Mage No sé si No sé si Mi Jornero Tiene Ulti Ok Tiene Immortal Tiene Immortal No hay problema Va a revivir Alquimista Cuidado Mira el Viper El Viper se muere Mira con el item De la granada Mira, mira Una segunda Y el item De la granada Mira, está muerto El Viper Fácil de matar ¿Se dan cuenta? Muy, muy Roto Viejo Roto Rotísimo Vale Ahora Uy, un DD En la parte top Voy a farmear De hecho Debería haber ido Bot Para entrar Highground No sé qué estoy haciendo En top Sinceramente Debería haber ido Bot Mi error Mi error Mi error No haber ido Bot Pero bueno Viendo cómo está La situación Creo que sí Voy a sacar Una Linken Chicos Creo que va a ser Más conveniente Una Linken Que Una Shivas En este punto Del juego Que me traiga El item Linken Únicamente Por el ulti Del antimish Que es lo único Que me podría matar Ahora mismo Ya va a ser difícil Para el antimish Focusearme Voy a la parte De bots Usamos la tercera Y veamos Si es que hay Alguien que está saliendo No saqué Daga Porque no hay Necesidad de ser En esta partida No hay necesidad De yo Iniciar Sí o sí A uno Para matarlo No hubo necesidad De hacer eso Hay partidas En las cuales Sí Contra un Jairo Quizás Que es difícil Llegar hacia ellos Ahí podría ser Pero en esta no En esta partida no Ese Shaker se muere Fíjate cómo mueren Fácilmente Mira Boom Muerto Mira Solo con los items Mira Muerto Te das cuenta Muerto Fácilmente muerto Ahora compraría Una Calla Sinceramente Una Calla Más daño Magico Boom Los destrozamos Se muere Se muere Ese Anti-Mesh Se muere Ese Anti-Mesh Muerto Easy kill No aguanta El focus De un Badrider Un Anti-Mesh Un Anti-Mesh Chicos Estamos hablando Del héroe Que literal Es el tan El tanque Del héroe No puede aguantar Focus Mira Inclusive Matamos en fuente Matamos en fuente Miren 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 Quiero que vean Esto Quiero que vean Que tan roto Es este héroe Chicos Espérate Tú no P-Bai Pero si Tú si aguantas Tú eres un Baitro Mira 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 El Gripstruck El Gripstruck Acaba de morir En su fuente Literal Murió en su fuente Pobre Gripstruck Puedo matarlo Otra vez Mamutearlos Así en fuente Ya está Se ganó Muy fácil ¿Por qué? Porque Uno es un héroe Que está Roto en el meta Dos es un héroe Fácil Tiene pocos counters Slark Nijo Commander Por ahí quizás El Omni O algún héroe Como Shadow Demon Que también Puede salvar Quizás Del ulti Por ahí Quizás Esos héroes Espera Ni con eso Ni con eso Sinceramente Voy a esperar A la Shaker Quiere esperar A la Shaker Ok Mi caosita Esta que la quiere acabar Así que mato Al Antimage Vale Vale Mi Shaker Mi urnero Esta que la quiere acabar Ok Quería esperar A la Shaker Para matarlo En fuente O al Gripstruck Que son los seres Más débiles Pero Y Fácil de jugar Fácil de ganar Con el Vázquez Incluso que los matas En fuente Así que nada Gente Sin nada más que decir Espero que se suscriban No se olviden De meterle El rico like Y activar la campanita Que es totalmente gratis Nos vemos en la próxima Chao Chao Chau 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 Chau